Mucha gente dice, bueno, estoy arrugada, pero es genético. Bueno, te acumulo grasa, pero es genético. ¿Tenemos que dejar de hablar así? Sí y no. Es decir, un 25% que sí está determinado por tus genes. Pero, por ejemplo, yo soy hija de un diabético y nieta de un diabético. Seguramente, si me gusta genético, debo tener el polimorfismo, debo tener el gen que me predispone a la diabetes. Pero va a depender 100% de las decisiones que yo haga, de si me cuido con la insulite, si me cuido con la comida, si entreno. No es. Hoy tus genes no te determinan. ¿No conoces gente que ve el envejecer como un privilegio? Todos, yo creo que todos los que nos dedicamos a estudiar alimentación y longevidad y a estudiar envejecimiento, en el fondo, tenemos un pequeño, grande miedo a la muerte. ¿No? Es una cosa que no... y la tengo que reconocer. Es decir, tú no te dedicas a lo que te dedicas, ¿por qué sí? Y empieza a ver ahora una corriente nueva, y lo veo en pacientes míos, a abrazar las etapas de la vida, a festejarla. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Hoy tengo el privilegio de contar con Valeria Iriarte, que viene desde Ottawa, Canadá, a estar con nosotros, una especialista en longevidad de alimentación. Me encantan sus consejos, me encanta cómo habla, y siempre que la invito me parece que nos enriquece muchísimo. Así que, bienvenida, Vale, y me encantaría que te presentaras como todos los que te están viendo y escuchando quisieran saber de ti. Bueno, primero, gracias por esta oportunidad de volver a estar aquí. Siempre es un privilegio para mí compartir un ratito contigo. Soy Valeria Iriarte, soy coach, soy health coach, especializada en alimentación y longevidad. Ese es mi nicho. ¿Qué hacen los alimentos para envejecer mejor? Doy consultas. Perfecto, Vale, ¿y dónde te podemos encontrar? Tengo un Instagram que es arroba valeriaarte ahí en bajo, ahí me pueden encontrar. Y bueno, vamos a hablar de un gran tema, el privilegio de envejecer. No solamente desde el lado de la alimentación, que es tu especialidad, sino también desde el lado emocional, cómo gestionamos emociones, pensamientos, ideas, y por qué llamamos envejecer un privilegio. Así que comenzamos. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graber, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Con el gusto de que estés otra vez aquí, Vale. No sabes, cuando grabo episodios contigo, me empiezo a emocionar un día antes. Sé que vives muy lejos, así que te aprovechamos cada vez que andas por estos lares. Y bueno, me encanta el tema que vamos a hablar hoy, porque siento que es un tema muy actual. Este privilegio de envejecer y verlo como un privilegio, no como una nostalgia, como una pérdida. Sé que en otros momentos hemos hablado de este tema, pero hoy quiero enfocarme más hacia el privilegio. ¿Qué dirías tú del privilegio? Bueno, primero gracias por invitarme, por estar aquí, por lo que te admiro, por el equipo bonito que tienes. Siempre es un lujo para mí venir a México y estar aquí. Es un tema muy bonito porque envejecer es un privilegio. El tema es que se vuelva un privilegio depende de lo que hagamos a determinada edad para ver de qué manera vamos a envejecer. Es decir, hay decisiones que podemos tomar muy jóvenes o cambiar el giro de lo que estamos haciendo, los 30, los 40, los 50, los 20, nunca es tarde, para que tú tengas un envejecimiento saludable. Es decir, mucha gente, lamentablemente, que por ahí no se escucha, no siente el envejecimiento como un privilegio porque le está pasando mal, porque está con enfermedades. Pero sí hoy sabemos que gran parte, el 75% no es nuestro gen, sino es nuestra epigenética. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué decisiones tomamos para envejecer bien? O sea, te hago esta pregunta que mucha gente dice, bueno, estoy arrugada, pero es genético. Bueno, te acumulo grasa, pero es genético. ¿Tenemos que dejar de hablar así? Sí, no. Es decir, hay un 25% que sí está determinado por tus genes, pero, por ejemplo, yo soy hija de un diabético y nieta de un diabético. Seguramente, si me hago un T genético, debo tener el polimorfismo, debo tener el gen que me predispone a la diabetes. Pero va a depender 100% de las decisiones que yo haga, de si me cuido con la comida, si entreno. No es, hoy tus genes no te determinan. Eso es una cosa, aparte se sabe científicamente, no es una fantasía, se sabe que a ti los genes no te determinan. Es las decisiones que tomas en tu estilo de vida. Es decir, holísticamente, desde tus pensamientos a lo que comes, a lo que entrenas, a las limpias que tienes que hacer periódicamente en tu vida, limpias de todo, ¿no? De vínculos, de... Eso es envejecer bien. Uno cada equis tiempo tiene que parar y decir qué puedo mejorar, qué cosas ya no corresponden, o no corresponden a esta etapa de mi vida, qué cosas tengo que limpiar, qué cosas tengo que reciclar. Eso es, para mí, eso es una forma, una estrategia inteligente para envejecer bien. Y es, cuando hablas de reciclar, yo diría que me encantan las R's, que es también cómo resignificas el ganar años en la vida. Así es. Y cómo te reinventas en cualquier etapa. Exacto. Porque me parece que parte del privilegio de envejecer tiene que ver con la sabiduría acumulada. A veces, cuando a mí me pregunta la gente si no me importa mi edad, porque la digo y no tengo ningún problema en decir que tengo 63 años, no vivo con miedo a la edad. Y a ver, no es que me sienta prepotente de que nunca vamos a llegar al fin de esta vida, no. Pero algo que he aprendido con los años es que hay emociones de baja vibración, emociones de alta vibración. El miedo es de baja vibración, el enojo, la preocupación, la frustración, son emociones de baja vibración. Y emociones de muy alta vibración, la más alta hoy se sabe que es la gratitud y después el amor. Entonces, más bien yo agradezco lo que he vivido, lo que he acumulado. Y creo que hablando de mi parte, ¿no? De la parte emocional, es cómo conviertes eso en un valor en tu vida, en una sabiduría para ti, para vivir mejor y para compartir a los que tienes cerca. Entonces, podríamos decir que este privilegio de envejecer tiene que ver a nivel emocional con esta sabiduría acumulada, con la gratitud por los años vividos, por poder ver tu descendencia, hijos, nietos, poder jugar con los niños. Todo eso es una gratitud y un amor, ¿no? Acumulado a través de los años. Es capitalizarlo. Es capitalizarlo. Pero a nivel de esta expertise que tienes tú en anti-aging, que sí es tu expertise, ¿qué nos podrías decir como concretamente, porque a la gente le gustan mucho los tips que tú das, que nos podría ayudar? Mira, hoy se sabe que hay una cosa muy interesante que se llama la metilación del ADN, que es cómo se expresan los genes que tú tienes. Es decir, todos tenemos genes y los genes que tenemos, las decisiones que tú tomes con respecto a la comida, el ejercicio, lo que sea, hace que se enciendan o se apaguen esos genes. Eso sí está comprobado científicamente y podemos hacer acciones en cuanto a la elección de la comida, meditar. Es como un PAI que tiene cinco puntos importantes, que uno es el entrenamiento, otro es la comida, otro es la gestión del estrés, otro es el dormir. Son como los cuatro o cinco. Tener un control de eso hace que tú biológicamente seas menor o mayor a tu edad cronológica. Es decir, yo tengo 48 cronológicamente, tengo 43 biológicamente. Puede ser que mañana tenga 50. ¿Por qué? Porque tuve un estrés terrible, tuve una situación de angustia. Puedo revertirlo luego. Es decir, eso es lo interesante que se comprobó, cómo la alimentación impacta en la metilación del ADN. No solo la alimentación, sino poner el cuerpo un poco en órmesis, como exponerlo un poco al frío, al sauna. Son todas pequeñas cosas que van impactando en, o por supuesto con un límite. Yo no puedo tener 12 años. Hay una cosa como fantasiosa de que si hago todo eso, sí, puedo revertir con un determinado límite. Y lo que a mí se me hace maravilloso e interesante, que esto de revertir y no tu edad biológica, es como la vida misma. Es decir, tú puedes pasar por una situación personal, pasar una enfermedad, pasar un cáncer, y por supuesto vas a aumentar cronológicamente por muchos factores, desde la terapia a la que te expongas, luego puedes revertir. Y esto es el juego de la vida, que tú en tu vida, y por ejemplo hubo un estudio en Francia muy interesante, donde vieron que los centenarios y supercentenarios tenían una edad biológica menor a su edad cronológica. Y sí se sabe que eso, es decir, tratar de cuidar, de tener una edad biológica un poquito menor a tu cronológica, te va a ayudar a tener un envejecimiento mejor. Eso es importante. Ahora, cuando tú dices tener un envejecimiento mejor, ¿qué tiene que ver con tener un envejecimiento mejor? ¿Cómo se vería un envejecimiento mejor? Un envejecimiento mejor es, por ejemplo, que tú llegues a una determinada edad pudiendo cargar a tus nietos, pudiéndoles, pudiéndoles jugar con ellos, pudiéndoles viajar, que estés a los 75 años, tú tienes el 50% de tus capacidades. Es así, a los 75 baja tu motricidad, tu movilidad, tu fuerza. Si tú empiezas a trabajar la fuerza, los ejercicios de fuerza, empiezas a comer correctamente, empiezas a cuidar la cantidad de proteína, que cuando tú envejeces no tienes tantas ganas de comer proteína, y es ahí donde la tienes que comer. Es cierto, Valeria, eso me está pasando, estoy envejeciendo. No me da ganas. Yo no soy de la idea, en alimentación y longevidad hay dos gramos muy marcadas. Una es muy poca proteína animal, para mantener el dor, que es una ruta de envejecimiento, que es muy largo de explicar ahora, muy dormida, que hay que tenerla dormida. Y otra vía, que es mucha proteína. Yo no estoy en ninguna de las dos. A mí me parece que hay que saber a qué hora se come la proteína animal, y de qué manera, para luego descansar esa ruta y que se activen otras. No soy de la idea de comer tanta proteína, pero no soy de la idea de comer tan poca. Pero donde hay que cuidar mucho la cantidad de proteína, es pasando los 65 años, porque tú puedes entrar en una sarcopenia muy rápido. ¿Qué es la sarcopenia? Sarcopenia es cuando ya empiezas a tener fragilidad ocia muscular, es decir, empiezas a perder masa muscular, y empiezas a perder masa ocia, para decirlo de una manera simple. Y sí es importante. La comida juega un rol muy importante en cómo vas a envejecer, la elección de los alimentos. Por ejemplo, yo siempre digo en consulta, vayan al mercado, lo que ven en el mercado, vayan al mercado local, lo que ahí venden, frutas, verduras, frijoles, carne, pollo, pescado, lo que ahí venden, eso tiene que ser lo más natural posible, su versión más natural. Tratar de buscar frutas, verduras que tengan colores, que tengan colores intensos, estos pigmentos, estos polifenoles que tienen las frutas y verduras, que son las sustancias que coevolucionaron para defenderse de la sequía. Cuando nosotros consumimos esas sustancias, se activan rutas de longevidad y se activa nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune envejece también, se llama inmunos en esencia. Al comer ese tipo de alimentos, los colores, la fresa, la cebolla morada, todo lo que tenga color, se prende ese sistema. Entonces, si la comida ocupa un rol importante, como también lo ocupan las emociones, como lo ocupa el entrenamiento, el dormir, todo va, es un equilibrio para ayudar a envejecer lo mejor posible. Pero estarías de acuerdo conmigo que cada vez he estudiado más la conexión tan cercana, tan directa que existe del mundo mental, emocional y el físico, ¿cierto? Totalmente. Entonces, si tú no cuidas tus emociones y no te das cuenta, qué emociones te visitan que en verdad son dañinas, ¿no? Como si eres muy irascible, eres una gente muy enojona, eres una gente muy malhumorada, tienes poca tolerancia a la frustración y sobre todo eres poco flexible. impacta directamente sobre esto, ¿cierto? 100%. Hoy se sabe que la gestión del estrés, ¿qué tiene que ver con la gente? No solo que vive todo, porque al estrés estamos expuestos todo, todo el tiempo. El tema es cómo lo acomodas, cómo lo resignificas, cómo, qué lugar le das al estrés. Ocupa el 25% en la metilación del ADN, es decir, me podemos hacer... 25%. Me ayuda o me empeora un 25% a tener una mala gestión del estrés, al igual que dormir mal y otras cuestiones, ¿no? Entonces, sí es importante, yo siempre les hago este ejemplo que cuando empecé como paciente en esto, una de las cosas que tuve que hacer es abrirme a la cena y vaciar cosas, que por ahí no sabía, compraba cosas con buena voluntad en el supermercado y estaban llenas de sustancias que me enferman. Este mismo gesto de abrirle a la cena y vaciar, luego lo trasladé al baño, a mis artículos de limpieza, sin que sea algo angustiante, siempre con lo que tu presupuesto te permita, es decir, no irte con lo que puedas, pero tratar de buscar las cosas en su mejor versión, eso mismo hay que hacerlo con los vínculos, con las emociones. Me encanta. Limpiar emociones es importante y sobre todo gestionarlas. Exacto. Porque creo que nunca estamos demasiado grandes y es un privilegio aprender a gestionar tus emociones. Y entender, todos vivimos emociones, pero ¿cuáles me cuesta trabajo procesar, digerir? ¿Y cómo me reinvento en ese mundo emocional? Pero creo que también lo tenemos que hacer con nuestros pensamientos. Si yo distingo que tengo pensamientos muy obsesivos, pensamientos que siempre me están dirigiendo a tener miedo de las cosas, asustarme, o pensamientos poco productivos, no me van a hacer envejecer de una forma privilegiada. Seguramente me van a agotar, porque cuando tú te agotas emocionalmente o intelectualmente, pues energéticamente impacta tu cuerpo. Sí, y también hay algo que esa responsabilidad nuestra es como buscar una tribu, buscar gente con la que te rodees. Yo sí me gusta esa palabra. Es mi responsabilidad con quien me vinculo. Es mi responsabilidad la persona en la que me termino convirtiendo para los demás. Es decir, es mi elección, mi responsabilidad. Y eso es una cosa muy bonita que tienen muchos centenarios en común, que es que viven en común y se vinculan. Tienen un grupo fuerte de vinculación familiar, amigos. El amigo es un bálsamo al alma. Es decir, es importante envejecer con alguien con quien puedas contar. No es tan importante como la comida, pero es muy importante. Eso es vital. Sí, entiendo cuando dices no es tan importante como la comida, pero lo que digo es se van haciendo pequeñas sumas. Exactamente. Porque si tienes tu mundo, hay gente, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero hoy se ha vuelto una obsesión la alimentación y la forma de comer y lo que sí, lo que no. Yo entiendo que, claro, lo que ingieres impacta, pero creo que es una suma de todo. No podemos dejar a un lado toda la parte de los vínculos, de las emociones, de los pensamientos, porque forman parte de tu ser y tu alma también tiene que estar en un estado óptimo. Sí, y aparte a mí una cosa que me gusta mucho explicar, que si tú entiendes de que en todas estas áreas que hay que trabajar en el estilo de vida, que es el sueño, el entrenamiento, la comida, los vínculos, siempre va a haber una que es floja para ti. Si yo aspiro a que todo va a ir genial siempre, ya estoy desde la falta, estoy desde un pensamiento fantasioso. Siempre hay algo en lo que cogeamos un poco. Y uno tiene que abrazar eso también como las mejorías, es decir, siempre, por ejemplo, a mí un talón de Aquiles es el sueño, por ejemplo. No descanso bien. Tengo temporadas donde descanso bien, otras no tanto, pero eso es en lo que tengo que trabajar. Pero no me tengo que obsesionar, tengo que vivir con la imperfección también, es decir, como lo mejor posible, pero también no quiero soltar mi comida ancla, mi comida de la infancia. No irte al extremo, que cuando transgredes no sea una cosa de castigo. En todas esas áreas que hay que mejorar, eso me parece importante, es una cosa muy inteligente para envejecer bien, creo. Bueno, no solamente es inteligente, sino yo creo que es necesaria, porque la información es poder. Totalmente. Y si hoy tienes información y no la usas, es tu elección. Así como si tú, como tú decías hace un rato, que me gustó muchísimo, hay que tener una tribu, y hay que saber hacer un grupo de amigas, y hay que saber con quién convivir, con quién envejecer, con quién pasar tu tiempo. Bueno, de la misma forma, si tú sabes lo que te hace daño, si hoy se sabe tanto, es ya comprobado, porque ya hay ciencia, no lo estamos inventando, y sabemos qué podemos usar en cuanto a la alimentación, es importante usarlo. Sí, claro. ¿Qué otra cosa tiene que ver con el privilegio de envejecer? Me encanta esa palabra. El privilegio de envejecer para mí es, hubo una campaña, no sé si la vieron, que hizo el gobierno de Canadá, se viralizó mucho, lo hizo en la Fundación Cardiológica, del gobierno de Canadá, que ponía a un señor de 84 años, a dos señores de 84 años, y uno, se mostraban las ruedas, uno era de su bicicleta, que se iba a rodar en la bicicleta, y el otro la de su silla de ruedas. Otro comía, y estaba comiendo con los nietos, hablando, y otro le estaban dando de comer. Era dura, es cruel la campaña, búsquenla, está muy bien, pero muestra, como a veces, decisiones que tomamos, y no quiero decirlo del estrés, de la angustia, pero sí es así, decisiones que tomamos en un momento, nos predisponen a envejecer mejor. Envejecer, vamos a envejecer, envejecemos todo el tiempo, desde que nacemos. Envejecer es un proceso natural, ahora es, ¿qué medidas puedo tomar para que eso sea un privilegio? Para que a los 80 pueda seguir trabajando, pueda haber una conferencia, pueda viajar, pueda estar con mis nietos, por supuesto, sabiendo que con un límite físicamente, es decir, si entreno y hago determinadas cosas, voy a estar mucho mejor que pares míos seguramente de mi edad, pero no voy a estar como los 30, eso es a lo que voy a decir, sabiendo que tienes unas determinadas limitaciones, pero como tomando decisiones, como entrenar, comer bien, dormir, vincularte bien, van a hacer que tu envejece una etapa muy interesante, no sea un castigo, eso me hace más interesante. Y de lo que tú conoces, de la gente que tú tratas, porque sé que tú trabajas, ¿conoces gente que ve el envejecer como un privilegio? ¿Ya ha impactado? Empieza a ver gente que ve el, que todos, yo creo que todos los que nos dedicamos a estudiar alimentación y longevidad y estudiar envejecimiento, en el fondo, tenemos un pequeño, grande miedo a la muerte, ¿no? Es una cosa que no, y la tengo que reconocer, tú no te dedicas a lo que te dedicas, porque sí, y empieza a ver ahora una corriente nueva, y lo veo en pacientes míos, abrazar las etapas de la vida, a festejarlas, no a tenerle tanto miedo, no a tener 60 y estar desesperado por parecer de 40. Empiezo a ver como una cosa más amigable con lo que nos pasa en el paso del tiempo. Sí, sí, lo empiezo a ver y me pone muy contenta, la verdad, porque al principio había una tendencia muy grande de qué bueno que tengo 60 y parezco de 20, no señor, qué bueno que en los 60 estoy muy bien, qué bueno que en los 60 estoy en lo mejor de mis capacidades dentro de lo que puedo, pero no... Pero hay pérdidas, yo te digo en mis 63 años y con todo y la parte que trato de estar lo mejor que puedo, de pronto, si me pongo una minifalda, que me encantaría a veces porque se ve linda, no me gustan mis piernas y si no me gustan, en vez de decir qué horror, ya no lo puedo hacer, digo, bueno, me acuerdo cuando lo hacía a los 15 años, hoy ya no me podría porque no me siento bien conmigo. Eso es muy personal. Pero bueno, es un duelo, sí es una pérdida, pero no es una tragedia. No, claro que no. Pero ¿qué sí tengo? Porque estamos siempre mirando lo que ya no podemos o no tenemos. Entonces, tal vez en el momento de ponerme una minifalda y sentir que no me veo bien, digo, ¿pero qué sí me puedo poner que se me ve lindo? ¿Qué sí tengo? Eso en longevidad es un término que ahora está muy de moda que es el positive nutrition, el positive aging, que es, por ejemplo, nutriciones, si ya todos sabemos lo que nos hace mal, la grasa saturada, empecemos a mirar el positive nutrition es empecemos a mirar qué alimentos nos van a hacer muy bien, qué sustancias nos van a hacer muy bien. Igual que en lo del positive aging, ya sea, basta decir anti-aging, no, miremos qué tienen en común esta gente que vive tanto, no miremos tanto las causas de por qué envejecemos, miremos qué tienen en común esta gente que vive bien, porque ser un centenario no es llegar a los 100 destrozados, llegar a los 100 con todas tus capacidades, caminando, hablan, esos son un centenario en el término exacto de la palabra, un centenario son ambos, pero en longevidad un centenario interesante, que seguramente tiene una edad biológica menor, es eso, es alguien que lleva a los 100 totalmente bien en sus capacidades, con sus límites, con los límites de edad, y ese es el positivo, es aprender de ellos, ese es el movimiento que empieza ahora y yo lo estudio mucho en nutrición, en vez de mirar tanto qué cosas nos hacen mal, que ya las sabemos de memoria, empecemos a mirar qué incorporar en tu alimentación diaria de manera positiva, qué empezar a incluir en tu alimentación diaria porque va a impactar positivamente en tu envejecimiento. y es ver lo que sí hay, no lo que no hay. Exactamente. Y me parece que también es importante en esta parte como emocional, ¿no? ¿Con qué personas sí quiero estar? ¿Con quién sí me quiero rodear? ¿Qué sí quiero hacer en este momento en mi vida? ¿Qué sí puedo hacer? Entonces, yo tengo muchas amigas a mi edad que dicen, qué horror, yo era corredora y ya no podría correr un maratón. Bueno, ¿pero qué sí puedes hacer? Y ahí encontrás cosas nuevas muchas veces. En esa búsqueda encontrás cosas nuevas. Si estás abierto, si eres flexible, te aseguras Es que esa es la capacidad de reinventarnos que me parece que puede suceder a cualquier edad. Pero si tenemos puesta la mirada en lo que ya no, entonces vivimos en un duelo constante. Y no, yo siempre he pensado que no es malo duelar, no es malo hacer duelos porque me parece que sí tenemos pérdidas y hay que saberlas honrar y hay que saber que existen. Pero si nos quedamos más en el lado de las pérdidas que de lo que sí podemos hacer, entramos en una etapa de nostalgia, de tristeza, de estar más en lo que perdimos y en lo que ya no podemos que en lo que sí podemos. Entonces, creo que parte del privilegio de envejecer es poder despedirte de las cosas que tal vez ya no son para tu edad y sí las hay. como tú dices, es cuestión personal, cada quien tiene sus propias cosas que ya no son para la edad, o sea, no podemos generalizar, pero despedirte de ellas honrando que formaron parte de tu vida, que en alguna otra época fueron parte de ti, pero ya no lo son, pero porque tú eliges también que no sean, no solo porque ellas eligen no estar en tu vida, porque tú eliges que ya no son parte de tu vida y me parece que con la alimentación es parecido. Hay alguna edad que puedes comer muchísimo y no adquieres mayor peso y estás muy bien y hay otra edad en que ya el cuerpo o el metabolismo sí se alenta el metabolismo con la edad o es otro mito. Es más que alentar es salud metabólica, más es tu salud metabólica tiene que ver con tu flexibilidad metabólica, tiene que ver con muchos factores, las hormonas a las mujeres nos cobran, pagamos una factura, el día que tú entras en menopausa, ese día envejeces biológicamente cinco años, luego lo puedes revertir, pero nosotras sí las hormonas nos juegan y nos sacan y nos hacen entrar en diferentes situaciones, pero sí es cierto que alimentándote de una determinada manera tú mejoras tu salud metabólica, eso es lo importante, que tengas una flexibilidad metabólica, que si te vas de viaje no estés pensando que tengo que hacer dieta, una buena salud metabólica te permite irte de viaje y comer cosas que habitualmente no comes y cuando vuelves el cuerpo vuelva rápidamente a su senda, eso es una buena salud metabólica y no hay cosa que construya mejor una salud metabólica que buenos hábitos, es decir, y tener buenos hábitos siempre Dios como un viaje para adentro porque te obliga a trabajar tus miserias, tener buenos hábitos es que si de repente yo un domingo me hago una comilona, no es que me fui al barranco y sigo comiendo, 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 en la siguiente comida vuelvo a mi lugar, eso te empuja a trabajar cosas que tienen que ver con el control, con el agradecimiento, con no ser tan crítica contigo, sí, comí, la pasé bien, no tengo que luego compensar y saltar la cuerda o ayunar cuatro días, te obliga a trabajar tu flexibilidad, tu compasión, a mí me parece que las mejores cosas que te da cambiar hábitos es de ser, aparte de ser tu mejor versión, es hacer un viaje hacia adentro porque ahí tienes que trabajar con la tolerancia, con decir, bueno, la pasé bien, quizá comí de más, me pasé, vuelvo a la siguiente comida a comer como habitualmente comía, no a castigarme, eso es una cosa bonita, y más que el metabolismo lento es salud metabólica, es la salud metabólica se construye con lo que yo hago el 80% del tiempo. Ok, me gusta eso de salud metabólica, pues entonces si regresamos a esta parte del privilegio, el privilegio de envejecer porque tú decías algo muy sabio, Valeria, pues si vamos a envejecer, y qué bueno, es la ley de la vida, y qué bueno, y qué bueno porque qué bueno, qué bueno porque si envejecí es porque viví mucho, porque capitalicé mucho, porque tengo algo para contar y para contarme, porque he vivido, porque he aprendido de lo que he vivido, entonces qué bueno, qué bueno, ahora el qué bueno depende también de qué lecciones tomo en determinado momento de mi vida para que ese envejecimiento sea correspondido, sea de gozo, con los achaques que tenga, o por supuesto, hay muchas cosas que pasan a nivel físico, acortamiento de telómeros, muchas cosas que pasan a nivel físico, molecular, en tus células, en tus, que es así, tú a medida que envejeces, se te acumulan mitocondrias, te inflamas, pasan como muchos procesos químicos y bioquímicos, pero pasan otros también, que puedes mejorar muchas cosas con elecciones que tomes en un determinado momento, y ahí uno dice, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ahí está el privilegio, pues yo también diría que es un privilegio desde el punto de vista mental y emocional poder llegar a una edad en la que tú puedas no solo aquilatar lo que has vivido, sino cambiar el rumbo de tu vida a tu elección, aún y en la edad adulta, aún y envejeciendo, porque envejeciendo es parte tú también de decir, bueno, esto lo hacía antes, yo hoy no lo hago, esto lo quiero hacer de nuevo, esto me sirvió, esto ya no lo puedo hacer, y no sé, me parece que en este episodio que estamos filosofando, porque me parece que es una filosofía compartida acerca del envejecer, me encantaría dejarle a la gente que nos esté escuchando un mensaje final, que se quedaran con algo importante que pudiéramos decirles, Valeria, ¿qué podrías tú decir como un mensaje final? Bueno, de mí imagínate que lo que les voy a decir es que tratan de comer lo mejor posible, que traten de comer, que no quiten grupos de alimentos, eso no, a largo plazo no, hay momentos de tu vida donde puedes quitar determinados alimentos, que coman lo mejor posible, que cuiden el azúcar, no hay envejecimiento saludable si tienes problemas con el azúcar, que cuiden la ingesta de azúcar, eso es una cosa que tengo que decir, que entrenen, que entrenen, que hagan un entrenamiento que les gusta, que puedan sostener, es vital para envejecer bien, y que se amiguen con cada etapa de la vida, que abracen la versión que son a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, que abracen en lo que se van convirtiendo. Me gusta muchísimo, creo que yo me uno a tu mensaje, y yo regresaría a esta parte de reconocer las emociones que tenemos de alta vibración y de baja vibración, y tratar de siempre estar en emociones de alta vibración, como la gratitud, como el amor, como la compasión con nosotros mismos, porque me parece que esas nos pueden acompañar a una sonrisa, y si sonreímos cuando vamos envejeciendo, nos volvemos más sabios, y si pensamos y manejamos, gestionamos nuestras emociones desde otro lugar, también dignificamos esta etapa del envejecimiento, así que bueno, esto me sirve a mí porque me escucho yo también en un espejo que ya estoy en esa etapa, pero te agradezco como siempre Valeria, de veras que hayas estado aquí en este episodio, es un placer, ¿y dónde te puede encontrar la gente? Bueno, me pueden encontrar en arroba valeriaarte guión bajo, ahí tengo mi Instagram, doy consultas por Zoom, doy consultas online, tengo programas de alimentación y longevidad, ahí me pueden encontrar. Y no se olviden de darle like, activar la campanita y suscribirse a mi canal para que cada jueves tengan un nuevo capítulo de Resignificando Ando.